En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Federación Mexicana de Diabetes dio a conocer que a nivel nacional existen 9 millones de personas que padecen esta enfermedad. Ante ello, el doctor José Fraín Camarena señaló que la diabetes es una de las principales causas de discapacidad en el país, entre las cuales destacan enfermedades del corazón, derrame cerebral, insuficiencia renal crónica y ceguera. La diabetes es una enfermedad de tipo metabólico que se presenta básicamente por la deficiencia de una glándula que tenemos en nuestro organismo que es el páncreas y que esta glándula tiene dos funciones particularmente, una la de producir sustancias que se segregan directamente al intestino y que intervienen en el proceso de la digestión, son las enzimas pancreáticas y la otra parte que tiene es la de producir una sustancia que se llama insulina. Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños tienen sobrepeso y obesidad, una de las principales causas de la diabetes. Anteriormente considerábamos únicamente la diabetes como una enfermedad de tipo hereditaria, actualmente sabemos que la diabetes puede también ser una enfermedad que tiene un componente mucho que ver con la cuestión de la alimentación y el tipo de hábito alimentario que tiene el paciente. Si la persona tiene tendencia a ser obesa, tiene mayor tendencia a desarrollar diabetes. ¿Por qué? Porque en la grasa se pierde mucha de la insulina que nosotros utilizamos y de alguna manera no responde de la misma manera. Entonces ahorita tenemos diabetes heredada y diabetes adquirida. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud señaló que en México el costo de la diabetes se estima en 305 millones de pesos, entre costos directos e indirectos y ocupa el primer lugar en número de muertes por año. Ante esto Efraín Camarena señaló que la prevención es la única manera que existe en actualidad para combatir esta enfermedad. Para prevenir la diabetes, primero, bueno, ahorita algo que tenemos nosotros como normativa ya es pedirle a la gente que baje de peso, que se mantenga su peso ideal lo más posible, ya que sabemos que el exceso de peso o la obesidad nos lleva al desarrollo de este tipo de enfermedades, no solamente la diabetes, también nos lleva al cáncer, nos lleva a la hipertensión, nos lleva a los problemas tromboembólicos o enfermedades básculocerebrales, con ello los infartos y las embolias. Entonces bajar de peso nos ayuda mucho a controlar el problema de la diabetes. Entonces es conveniente llevar una dieta sana, una dieta en la cual evitemos el consumo excesivo de cereales, que son los que nos están llevando ahorita al problema mayor del exceso de peso. Cualquier alimento que se coma en exceso va a ser perjudicial. Informo para MVM Televisión Angélica Colina.